Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por tu bendito querer La mujer que tenía con otro se lo comía y solo me daba dolor Y me conseguí otra novia, disque pa' calmar la agobia y me resultó peor Y me conseguí otra novia, disque pa' calmar la agobia y me resultó peor Y que me traigan más guaros, porque hoy si quiero beber Voy a volverme una mica, por su bendito querer Y que me traigan más guaros, porque hoy si voy a beber Voy a volverme una mica, por su bendito querer Ya tengo dos motivos, dos razones y un olvido para tomármelos hoy Y usted hombre cantinero hoy va a ser mi compañero Mire no, más como estoy No sé por qué un despecho pega tan duro en el pecho Y solo chupamos ron Para que inventarían eso, queda un nudo en el pescuezo Y disque se llama amor Y que me traigan más guaros Porque hoy si quiero beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer Y que me traigan más guaros Porque hoy si voy a beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer